... ... ... Que mezcla de Caribe y de Oriente, ¿verdad? Con la pagoda en Eus. Aguda. Soy la torra de Pisao. La torra de Pisao en esta ocasión se ha estumulillado. No me digas. No, no, no. Está cimbreante. ¡Opa! Mira, ¡buim, pum! Así, tipo Barretina, va a hacer patria. Bueno, señoras y señores, hoy lo más plus va de dibujantes de cómics. Daniel Monzón, el celebradísimo dibujante de cómics, hace... Dirige por primera vez... Un momento, corríjanle porque es que está haciendo ridículo. No, no, de una forma tremenda, lo que pasa es que yo no me atrevía. Es que está... Guionista y crítico. No, 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 y dibujante. Dibujante de cómics. Vuelvele a corregir, vuelvele a corregir. Se tira en plancha la piscina. No, yo no lo sabía, igual sí. Pero no pito los baches, te lo diré, yo luego te lo demuestro. Total, bueno, el corazón del guerrero. Sí. Del que son protagonistas Neucesenchi y Joel Kahn. Bueno. ¿Qué tal fue el preestreno ayer? Porque hoy se estrena la película en serio. Fue muy bien, la verdad es que muy bien. Yo creo que la gente alucinó con la peli porque la peli es muy espectacular en mil sentidos. Arriesgada porque todos sabemos que en España no se hacen pelis de bárbaros y de aventuras y de acción. ¿Conan? Cierto, pero producción americana. Cierto, pero con Jorge Sanz haciendo de Conan niño. Exacto. De Conanito. De Conanito. Bueno, y todavía... Sí, sigue, ya veo por dónde vas. No, que tiene todavía cuerpo de J y además se le nota. ¿Como cuerpo de J? Sí, hasta qué hora se prolongó la fiesta después del pase. No, que no ha terminado todavía ella. Ah, que no ha terminado. No, no, que luego, ¿dónde vais luego? No será posible. Están todavía en la juerga, que sí, que sí. Estáis atentando contra mi... Pero bueno. Bueno, no, no, no. Una cosa tremenda. No era una botella... A que me quito el gorro. Eso es lo que hay, no me de champán dentro. Ah, bueno, venga. Bueno, brevemente, Joel, ¿de qué va el corazón del guerrero? El corazón, pues es un chico o un guerrero, bueno, da igual, un chico de 16 años que juega al rol y tiene un alter ego, que es su personaje en el juego de rol, que soy yo, que es un superhéroe. Y luego, pues son las aventuras de este chico porque queda hechizado su personaje, etc. Y gracias a Sonja, que es como su... ¿Qué somos tuyo en la peli? Compañeros. Somos superhéroes. De superhéroes. Compañeros de superhéroes. De superhéroes. ¿Alguien es que se ha traído algo? Nos hacemos compañía. Yo le hago compañía a él, que es superhéroe, y él a mí, que es superhéroe. ¿Y van vestidillos de cachas? Joder. Yo voy poco vestida, pero bueno. Más desnuda que vestida. Más desnuda, más de mini cachas. Esa parte es interesante, esa parte de la peli. Yo creo que a mí... ¿Tú te has enterado? ¿Alguien se ha enterado de algo? No. ¿Tienes un alter ego y...? No, no, pero un alter ego no, no. Es que es muy difícil. Es que es muy difícil. Vamos a ver el trailer, por favor. ¡Gracias! 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 Una película que es un fraude desde el eslogan, porque dice la primera película española del nuevo milenio. Bueno, se ha estrenado la de Gerardo Vera antes. Sí. En fin, ¿qué es esto? Es que no había nada mejor. ¿Se ha estrenado la del cortacabezas o no es triste? No, lo que pasa es que... Es triste no poder decir nada más de una peli que la primera película del milenio, ¿verdad? Es muy triste. Es muy triste, sobre todo cuando no es la primera película del milenio. Pero estaba previsto que así fuera. Lo que pasa es que ya sabes que a veces para conseguir las alas y todo, para estrenar una película, hay mucha burocracia y al final no ha sido la primera película. Lo que sí es, es la primera cinta fuerte, fuerte del milenio, ¿no? Y vamos a asistir ahora, querido mi querido Fernando, al primer estriptiz integral de cabeza, maestro. Venga. Un redoble. ¡Tarantan! ¡Tarantan! ¡Dios! ¡Ay, qué guapo, qué guapo! ¡Hombre, bueno! Está fantástico. Te queda fenomenal, de verdad. Recuerda la época de Póntelo, Pónselo. ¿Qué no ha sido? Haz una preguntita. Voy a hacer una preguntita, vamos a ver. Esta es la primera película española en donde se han hecho efectos digitales, por primera vez, hechos en España. Hombre, no, yo creo que es por primera vez hechos en España. No te contradigas, haz la pregunta. Ya la he hecho. Y se coman ellos el marrón. Ya la he hecho. ¿Cómo hacían ustedes esas escenas? ¿Cómo las rodaban? Pues sin nada, no había absolutamente nada. Y entonces... ¡Ah, muere el león! Tal. Sí, sí. Te ponían como un león de cartón y te decían, bueno, ves, pues sobre aquí más o menos, que coge de referencia a ese árbol, miras. Y aquí están los ojos. Y entonces tú luchas y haces la tontería sin nada. Y luego cuando ves la peli alucinas. Sí. Porque el león se te come. Era una forma de trabajar muy abstracta, ¿eh? Y digamos es de ahí de donde le salen esas volteretas que da ella especiales. Bueno, fichuillo. Eso. Sí, lo que pasa es que al final no las rodamos, ¿eh? Estas volteretas, pero bueno, me han servido mucho para mi vida cotidiana. Peor es rodarlas y que se caigan en el montaje, ¿no? No, claro. Sobre todo porque me hubiera dejado las rodillas. Bueno. Vamos a hablar de la preparación física. Joel Jones parece Arnold Schwarzenegger. Y en cuanto a la aprendizaje física de Neus Asensi... Es que es tan buenísimo. Solamente tengo que decir que ya se podía Selma Hayek ir a su casa de lo tremenda que está Neus Asensi en esta peli. A su casa de México, ¿no? A su casa de México, sí, 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 que no venga por aquí. Entonces, ¿cuántos meses de gimnasio me harían falta a mí para llegar a aparentar? Yo no estoy capacitado para responderte. ¿Usted cuánto le costó? A mí cuatro meses. Cuatro meses de pesas, máquinas. De pesas y abdominales y eso en el gimnasio. Fue un rollazo, o sea... Horrible. Horrible, horrible. Me aburría que... Y luego en el rodaje, porque claro, justo antes de cada plano, pues también le dábamos... Fofofo, fofofo. Para que el músculo se hinchara. ¿Puedo ver si queda algo? No, 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 no queda nada. Luego, si se lo pide Boris en algún programa, no se lo haga, ¿eh? No, se lo juro. Vale, se lo juro. Luego pasan todos por aquí, se ponen todos muy estresitos aquí, luego van a Boris y a de un brazo y quedan todos. Ah, si tú quieres, yo te enseño el ombligo. Sí, yo quiero ver si queda algo de aquella gloria de agosto. Ostras, ahora sí me pones, ahora sí me pones en un apieto. Se puede poner tranquilamente de pie y solamente enseñarnos el ombligo. Has cagado, Neus, las cagado. A ver qué queda. Neus, las cagado. ¿Qué queremos, no? A ver, un mes de agosto, porque es... No, el ombligo, me ha dicho que enseñe estrictamente el ombligo. Un aplauso para ese ombligo. Para el ombligo. Que no tiene nada que envidiar a los elmajalles. Bueno, ¿hay un problemilla con la espada? ¿Problemilla con la espada? ¿Estás hablando metafóricamente o te refieres a la espada? A la espada que utiliza en la peli. Pues no, no, la verdad es que no, que pesaba bastante. Ah, no era de las de que no pesan nada. No, 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 pesaba mucho. ¿Ah, de verdad? Sí, sí, y en principio no estaba prevista una lucha de espada en la peli, pero luego yo hice una virguería, porque soy muy virguero ya en general, ¿no? Como persona. Y entonces hicimos una... ¿Algún problemilla con la ballesta? Aprovechaba el peso para sacar bíceps, ¿no? ¿Ah, sí? Pregúntale si tiene abuela. ¿Tiene esta abuela? No. ¿Algún problemilla con la ballesta? ¿Con la calle? ¿Con la ballesta? ¿Con el arma? No, no, ninguna. ¿O sea, es la reina de la ballesta? Soy la reina de la ballesta. Ninguna, porque es un arma como, vamos, yo nací con una ballesta. O sea, directamente con la espalda, era un apéndice. ¿Conocían ustedes el disco? No, no, nos da mucha envidia. Nosotó BLCD con una música que les ha encandilado a todos. Maravillosa, de Roque Baños. Increíble. Con temas de Debiot, Mastretta, Penélope y Carlos. Y, bueno, y un... No, pero sobre todo Roque Baños, que es, me parece... Es una música muy épica, muy bonita, muy bonita. Es increíble. Se lo regalamos. Dámelo, gracias. No me lo he oído. No, no, no. Ni hablar. Ni hablar del peluquín. Hasta ahí podíamos ir. Bueno, a ver el momento del microespacio que todo Palencia espera en estos momentos, el microespacio Arangüena. Anda, toma, te doy lo de fuera. Aleluya, aleluya, arangüena. ¡Aleluya, aleluya, arangüena! ¡Aleluya, arangüena! ¡Aleluya, arangüena! ¡Cuerpo! ¡Cuerpo! ¡Ese cuerpo! ¡Cuerpo! Muchas gracias, chicos. Mejor que una café aspirina. ¡Cuerpo! ¡Cuerpo! Y cabeza. Y cabeza. Abundancia de cuerpo que lo que tú tienes de sobra. A ver, la farmacopea esa que tienes aquí. A ver, ¿qué pasa? Como he visto que la película es así un poco fantasiosa, yo he ido a la calle a ver cosas reales contra maleficios. Lo que venden en las tiendas, si tú tienes un pequeño maleficio, algunos truquis de esos que podemos encontrar. A ver. Lo primero es las velas, las velitas. Aquí tengo, por ejemplo, esta vela, es la famosísima vela de Pomba Gira. ¿La conocéis, no? ¿Qué hombre? Pomba Gira, hombre. Sí, es una mujer muy fina, para los iniciados a la magia, ¿no? Esta es la mujer de ese Texas que protege a prostitutas y tal, de cualquier cosa. Bueno, entre otras. Y entonces dice que le pueden ofrecer cosas como, por ejemplo, champán y cigarrillos finos. No vale ni bisontes ni ninguna cosa por el estilo, ¿no? Bueno, tiene aquí una oración que es, salve Pomba Gira, salve María Padiña, salve María Mulambo, la boye. ¿Puedes ir traduciendo tú que sabes ese idioma? No sé, hacemos una queimada. Bueno, digas, amigos y amigas. Me parece que es catalán, que traduzcan. Ah, sí. Sí, defensor de las mujeres, robo y suplico que hacer el pedido. A cambio, te ofrezco ofrenda, roba Pomba Gira por sete exus. Hombre, sexus, sí, ¿eh? Sexus. A ti hasta más. Es catalán, ¿no? No, no va a ser catalán. Es latín, es latín, ¿no? Es sexus, sí. A ver. Está más y zorrilla. Bueno, también se le puede hacer la ofrenda, lo que hemos dicho, el champán. Aquí tenemos un champán bonito, Benjamín, que también es Pomba Gira, que es para que funcione aún mejor y te quites encima el maleficio. Es un champán, bueno, no vale cava, te lo digo porque tú crees de allí, pero tú lo colocas así con una copita al lado y esto funciona mucho mejor. Y todo esto lo venden. Todo esto sí, sí, esto lo venden contra los maleficios. Hay otro tipo de maleficios. Si es una persona a la que te persigue, puedes utilizar esto. Entonces, esto es la alquimia de Paracelso. Tú colocas, por ejemplo, la foto de una persona a la que odias y entonces le echas esto en forma de cruz, que es Camaleón Moro. ¿Quién? Camaleón Moro es esto. Entonces, aquí una cruz y esto es Camaleón Moro. Y esa, por ejemplo, es la foto de... Sí, pues de la persona que te está tocando las narices. El adjudicado tiene que estar abajo. Sí, le echas sobre la cruz aceite de zanzíbar, que es esto. ¿Aceite de zanzíbar? Sí, el que pierdes tú, ¿no? En todo esto, en teoría, tienes que esperar unos minutos o algo así y los restos de esto, en teoría, empezaría a arder en algún momento. Y los restos hay que enterrarlos en un cementerio o con lo que te quede la porquería esta. ¿En un cementerio? ¿Y no es darle mucha importancia a esa persona que te incordia hacer todo este ritual? Mira, ya empieza. ¡Va, va, va, va! ¡Hostias! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, ay, ay! Pero bueno. La queimada, ¿ves? La queimada. Muy bien. Es la genuina queimada de mi querido amigo, del señor Flana. ¡Caramba! ¡Qué pesta, además! ¿Y eso qué tienes que hacer con ello? Pues eso lo tienes que enterrar en un cementerio. Sí. Lo enterras en un cementerio o si no buscas tierra de cementerio, que, bueno, no es fácil encontrar, pero también la venden en las tiendas. Por ejemplo, aquí está. ¡Oh, Dios mío! Tierra de cementerio. Esto realmente es iniestro, porque hay un cacho de uña de dedo gordo ahí. ¡Ah! Aquí, como podéis ver, está hecho en Toledo. O sea, que en Toledo, en vez de vender espaditas, se van a dedicar también a la exportación de áridos de cementerios. Una cosa curiosa. Esto lo venden en tiendas, aquí. Bien. Si no, se enterrará. Si no te gusta este tipo de fuegos, puedes buscar un ataúd como este. ¿Ataúd vela? Sí, y colocas dentro la fotografía de la persona que odias, lo cierras. Y haces que arda lentamente. O lo entierras, si no quieres mucho fuego. Ay, no sé. Este otro ataúd es el ataúd de las siete cruces, que es un número mágico y esas cosas, Y lo mismo, pues en vez de ya ni siquiera no hace falta foto. Pones ahí, piensas la persona esta, la entierras o la quemas y el maleficio desaparece. Bueno, si no es un maleficio una persona, por ejemplo, es un muerto el que te hace maleficio, aquí tienes espantamuertos. Esto te lo echas por el cuerpo, como si fuera una opción capilar y... ¿Y espantavivos no hay? No, eso es espantamoscón, eso es un... Sí, pero espantamuertos debe oler a sudor que te apesta, con lo cual no te queda ni... Si te persigue, yo que sé, pues algo más concreto, hacienda, algo por el estilo, aquí tienes, por ejemplo, fisco. Ay, qué bonito, fisco, sí. Esto, antifisco, ¿no? Tú te lo echas ahí por el cuerpo y ya no tienes ni que declarar. Esto es curioso porque aparece extracto, está hecho con extracto de hierbas, hierbas con uve, o sea que el vidente, es evidente que el vidente no...